sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 46 donde estaremos viendo la creación de un reporte como bien les explicado anteriormente pueden utilizar todas estas planillas que están aquí en este caso vamos a crear una planilla desde cero una plantilla donde estaremos viendo lo que es el reporte del análisis financiero semestral bien vamos a estar ubicando lo que es primero que todo el nombre vemos que es un documento a4 acá entonces vamos a estar poniéndole lo que es el título reporte de análisis financiero semestral bien una vez entonces tenemos esto vamos a dejar lo que es esta página en blanco vamos a empezar a trabajar lo que es en el diseño insertando forma y una pequeña ilustración vamos a dirigirnos a la parte de aquí donde dice elementos vemos donde dice ver todos y aquí vamos a insertar este elemento triangular para la parte de lo que es el diseño este elemento lo vamos a estar ubicando en esta parte de aquí y estaremos entonces aumentándole lo que es el tamaño para que se mantenga solamente la mitad del triángulo que quede de esta manera y le vamos a dar un color azul bien vamos a estar insertando una forma normal como este que está aquí y le vamos a estar dando un giro que quede prácticamente así disminuimos lo que es el ancho y lo vamos a ubicar en esta parte de aquí pero vamos a cambiarle lo que es el color le vamos a poner un color como este que está aquí o puede ser este y lo vamos a estar aumentando hasta acá no importa que sobresalga porque ahora vamos a acomodarlo que quede cubriendo estas dos líneas que quede de esta manera así bien esto sería prácticamente ya lo que es el diseño en el cual vamos a trabajar vamos ahora a dar dos clic en la parte de elementos y aquí en elementos vamos a estar buscando lo que son marcos por ejemplo este marco circular para poner una imagen aquí en esta parte de por aquí aumentamos esto un poquito más que quede así y disminuimos entonces lo que es el tamaño de la imagen que cubra la esquina de aquí bien entonces aquí vamos a estar buscando cualquier imagen puede ser una empresa en este caso vamos a escribir empresarios vamos a buscar una foto aquí en la parte de fotos para explicar un poco más detallado lo que son las herramientas de los elementos aquí entonces tenemos este menú que está aquí aquí vemos el color que nosotros deseamos y yo deseo buscar una foto de color azul para utilizarlo en esta plantilla lo puedo ubicar aquí si veo seleccionar color azul y le den a aplicar filtro ha buscado entonces todas las fotos que tienen el color azul en este caso vamos a desmarcar lo que es a borrar todo para que no haya ningún filtro aquí vemos entonces la orientación si deseo una imagen vertical cuadrado horizontal la parte de la animación si deseo que sea una imagen animada que tenga movimientos o si que sea estática como esta que tenemos aquí y si deseamos sólo recortes en este caso vamos a aplicar filtro lo dejamos así y vamos a estar seleccionando cualquier imagen vamos a seleccionar esta que está aquí de primero esta que está aquí eliminamos la que habíamos insertado y vamos a ubicarla aquí en el centro que quede de esta manera así como también podemos seleccionar esta vamos a dejar esa que hemos ubicado bien vamos a insertar ahora en la parte del texto un título aquí como sabemos podemos insertar cualquiera de estos que están aquí siempre y cuando sean de forma gratuita y al menos que se cuente con una cuenta profesional ustedes lo pueden utilizar en este caso como estamos dando este curso de forma gratuita para que ustedes vean que todas las opciones que se pueden utilizar sin necesidad de tener una cuenta profesional bien vamos a seleccionar este que dice empleado del mes y diploma el cual vamos a utilizar en la parte de aquí lo ubicamos aquí y aquí entonces en esta parte de arriba como vemos no puedo modificarlo puedo modificar el texto pero no puedo separarlo aquí me interesa ubicar esto entonces lo que tenemos que hacer nos dirigimos a la parte de desagrupar que está en la parte superior de la derecha aquí donde estoy ubicado que dice desagrupar damos clic y se ha desagrupado entonces ya lo que serían los textos aquí en este texto vamos a escribir reporte y lo vamos a ubicar en esta parte de aquí bien aquí en este que dice diploma entonces vamos a escribir análisis financiero semestral semestral y esto entonces le vamos a cambiar lo que es el color nos ubicamos aquí donde se encuentra la con estos diferentes colores de texto y vamos a estar seleccionando el color de texto azul que es el mismo que hemos trabajado acá para lo que es la forma triangular faltó la s de análisis ahora sí y lo vamos a estar ubicando en esta parte por aquí bien vemos que tiene lo que es la orientación en este caso está centrada nos vamos aquí a la parte de la alineación que diga y vamos a seleccionar la de la izquierda en esta que está aquí para que todo el texto comience de la izquierda la parte de reporte vamos a ponerle negrita y le vamos a aumentar un poco el tamaño que quede de esta manera a esto le podemos aumentar lo que es el espaciado que lo vamos a encontrar aquí lo que es el interletrado o lo que es el interlineado aquí vemos entonces aumentamos lo que es el interlineado y acá entonces estaremos poniendo lo que es el logo de la empresa en este caso nos vamos a la parte de elementos damos doble clic en elementos para que salga al menú principal donde están todas las formas elementos gráficos pegatinas fotos aquí entonces en la barra de búsqueda vamos a escribir logo o vamos a escribir empresa para seleccionar la empresa esta que está aquí la cual le podemos cambiar lo que es el color le damos un color blanco y la vamos a ubicar entonces en lo que es la forma de color azul que tenemos aquí bien entonces una vez colocado así vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarle el nombre en la parte de abajo agregamos un texto normal y a este texto entonces lo vamos a ubicar acá abajo y lo vamos a poner puede ser rodríguez cambiamos lo que es el color le vamos a dar un color blanco y vamos a cambiar lo que es la tipografía en este caso nos vamos aquí donde dice open sum punto extra que es la extra vol la tipografía que tenemos y vamos a cambiarle lo que es vamos a seleccionar una para lo que es el texto de aquí vamos a seleccionar la de alis y podemos darle mayúscula cerrada podemos dejarlo así bien vamos a ubicar esto que quede centrado aquí y este mismo lo podemos copiar para trabajar lo que sería la fecha es muy importante recordar la fecha en este reporte así que vamos a estar escribiendo fecha dos puntos vamos a poner que es el 15 de diciembre del 2022 y lo ubicamos así para que quede de esta manera bien aquí entonces tendríamos lo que es la portada de este reporte de análisis financiero semestral vamos entonces a estar insertando una segunda página en la cual vamos a estar trabajando lo que sería un pequeño índice acá entonces vamos a trabajar un poco menos en lo que sería el diseño acá vamos a trabajar solamente con la forma azul y la gris triangular y la otra vamos a dejar así en este caso vamos a insertar este que está aquí y vamos a insertar el triangular que está aquí luego vamos a ubicarlo por aquí solamente como para darle un poco de diseño a lo que es la esquina que quede de esta manera así y este mismo lo vamos a copiar lo vamos a pegar acá vamos a darle un giro de 180 grados así y lo vamos a estar ubicando en esta parte de aquí e incluso podemos girarlo más para que cubra más espacio el de la parte de arriba para que quede de esta manera importante que las esquinas no queden sobresaliendo que quede así bien este que está aquí entonces lo vamos a transformar en el color gris que teníamos aquí el este de aquí y vamos entonces a empezar a girarlo para ubicarlo por aquí así que impulsamos esto aquí y lo vamos a disminuir lo que es el espacio que quede de esta manera y luego este mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para este lado acá y lo enviamos al fondo para que sea el que está de azul esté en la parte de arriba disminuimos lo que es el espacio el ancho y más o menos debe quedar de esta manera bien ahora vamos a insertar una línea normal vamos a ubicarla por aquí vamos a aumentarle lo que es el grosor a la línea para eso nos vamos a la parte que dice estilo de línea y aquí entonces vemos en el grosor de la línea está en 4 vamos a ponerle 7 y luego vamos a cambiarle y le vamos a dar el color azul así que nos vamos a la parte acá donde dice color de la línea y seleccionamos el color azul bien vamos a insertar un texto normal un texto de título vamos a ponerle índice y a este título lo vamos a ubicar aquí arriba vamos a darle un color azul y luego vamos a insertar otro elemento una línea en este caso será una línea vertical la cual vamos a estar utilizando hasta por aquí aumentamos nuevamente lo que es el grosor a 7 y aquí vamos a insertar un cuadrante o un cuadrado aquí vamos a seleccionar vamos a indicar que este será prácticamente la página 1 luego este lo vamos a utilizar para la página 2 vamos a enumerarla hasta la página número 5 3 4 y finalmente la quinta vamos a que todos tengan la misma alineación queda así pues vamos a escribir entonces los números aquí sería el número 2 luego el número 3 número 4 y en esta parte iría el quinto bien vamos ahora a aumentar el tamaño de este número vamos a darle un tamaño de 36 así que lo seleccionamos todos manteniendo la tecla shift y damos lo que es el tamaño 36 a todos bien ahora insertamos un texto normal un texto de título un subtítulo y bien en este título vamos a escribir título principal principal vamos a darle un color negro estaremos dándole negrita y disminuimos lo que es el tamaño que sea así lo vamos a ubicar en esta parte de aquí y en el subtítulo vamos a estar añadiendo lo que es una breve descripción descripción indicando que aquí estaría el título principal del índice de la página 1 y acá estaría lo que es la breve descripción de lo que está en esa página nuevamente le cambiamos el color negro vamos a quitar lo que es negrita y la vamos a poner cursiva bien disminuimos si el espacio lo que es la alineación y lo que es el tamaño y lo vamos a ubicar en esta parte de acá arriba debajo de lo que es el título principal vamos a disminuirle lo que es el tamaño para que aquí se pase para la parte de abajo que quede de esta manera así nos vamos a la parte de espaciado y aquí en espaciado entonces vamos a disminuir lo que es el interlineado vamos a copiar estos dos manteniendo la tecla shift lo copiamos con control más 6 lo vamos a pegar con control más v y lo vamos a ir ubicando tanto para el 3 como para el 4 y para el 5 para que cada uno tenga un título y una descripción y así entonces estaría quedando lo que es la parte del índice bien añadimos una nueva página acá podemos mantener la misma estructura de acá arriba copiamos solamente este diseño y lo vamos a pegar acá abajo vamos a utilizarlo aquí y acá si estaremos viendo lo que sería una pequeña introducción así que vamos a dirigirnos a la parte de elementos en elementos insertamos una forma cuadrada la vamos a convertir en un rectángulo disminuimos lo que es el alto, el ancho que quede de esta manera y acá entonces estaremos escribiendo introducción preferiblemente insertamos un texto de título para escribir lo que sería introducción introducción bien este texto entonces lo vamos a disminuir le vamos a poner 24 vamos a darle 34 que quede así de esta manera lo ubicamos en el centro le vamos a cambiar el color le damos color blanco y podemos cambiarle lo que es negrita quitárselo para que quede así bien vamos a insertar una pequeña imagen aquí habíamos buscado empresarios en el comienzo vamos a buscar empresarios nuevamente para darle una pequeña ilustración a lo que es la introducción que quede así y acá entonces vamos a añadir un texto loren una vez hemos copiado lo que es el texto loren insertamos un texto normal y lo vamos a estar pegando aquí vamos a darle una alineación a la izquierda disminuimos lo que es, cambiamos lo que es la fuente vamos a ponerle esta fuente Bodoni y lo vamos a ubicar así que quede de esta manera acá entonces como el diseño se pasa lo disminuimos un poco y estaremos añadiendo un texto numérico aquí en esta parte de abajo una cifra vamos a poner que aquí está la introducción y aquí entonces vendrá lo que sería el texto vamos a decir 2.358.653 suponiendo que esto sería el ingreso bruto vamos a cambiarle lo que es el color damos un color azul lo ubicamos en esta parte de acá abajo que serían 2.358.653 o dólares buscamos el signo del dólar o algo para ilustrar al final nos vamos a la parte de elementos gráficos y acá entonces vamos a seleccionar cualquiera de estos que están aquí vamos a seleccionar este que está aquí podemos hacerlo incluso B rayita de lo que es el círculo vamos a buscar seleccionamos este que está aquí este solamente si es para ilustrar bien posicionamos adelante y lo vamos a poner entonces al final indicando que este es una cifra en Balboa lo podemos incluso poner acá al comienzo bien podemos copiar este mismo texto del título con la forma y lo vamos a pegar en la parte de acá abajo solamente que vamos a disminuir lo que es el tamaño y a esto entonces lo ubicándolo aquí desde el comienzo de la cifra tomamos solamente lo que es la forma la ubicamos hasta el final del símbolo y vamos a escribir aquí ingreso ingresos ingresos brutos aquí en esta parte bien insertamos una nueva página y acá entonces vamos a estar trabajando lo que sería históricos anuales pueden ser así que eliminamos esta página tomamos el diseño que hemos hecho para la parte de índice en este caso duplicamos la página y la vamos a mover hacia la parte de abajo bien este botón que está aquí es para duplicar este para subir lo que es la página bajar la página bloquear lo que es esta página para que no se permita ni eliminar la desbloqueamos tenemos aquí la opción de eliminar y acá entonces para agregar una nueva hoja que obviamente se va a añadir en la parte de abajo bien si hemos eliminado una página por error lo que hacemos que nos vamos al botón de ir para atrás o deshacer control más z y se va a restaurar lo que es la página que se ha borrado tomándolo del índice vamos entonces a modificar un poco esto de acá arriba solamente vamos a disminuirle lo que es el tamaño al igual que este que quede más pequeño y aquí entonces vamos a estar copiando esta parte de aquí que dice ingresos brutos entonces seleccionamos shift para unir los dos o solamente mantenemos lo que es el click de izquierdo presionado sombreando lo que es la forma y el texto y una vez entonces que estén los dos sombreados damos control más c y acá entonces nos ubicamos en esta página control más v y se va a pegar en el mismo lado en este caso me interesa utilizarlo en la parte de arriba lo que hacemos que damos un clic afuera para poder ya editarlo y una vez en la parte de ingresos vamos a escribir histórico histórico anuales aumentamos lo que es el tamaño de esta forma e incluso no importa si se pasa en esta parte aquí luego tomamos el texto y le vamos a aumentar lo que es el tamaño también lo ubicamos aquí y bien entonces eliminamos todo esto que está aquí que lo habíamos utilizado para el índice vamos a seleccionarlo así y vamos a insertar un pequeño elemento de gráfico para indicar que iría una gráfica de lo que serían esas estadísticas aquí entonces nos vamos a esta parte de aquí vamos a insertar esta gráfica de barras lo vamos a dejar tal cual y esta no vamos a estar modificando nada solamente los colores en este caso me voy a la parte de acá voy a seleccionar azul que es el color que estamos trabajando aquí a este que está aquí le voy a dar el gris y al otro le daría el blanco pero como la página es en blanco lo vamos a dejar así damos un clic nos vamos a la parte de configuración y vamos a eliminar lo que mostrar lo que sería la etiqueta que es la parte de abajo para que quede de esta manera así aquí estaríamos viendo la gráfica de barra de los históricos anuales de los años anteriores en este caso aquí iría 2018, 2017, 2018 vamos incluso a ponerlo para que no se confundan tanto vamos a modificarlo rapidito vamos a poner 2017, 2018 para que puedan entenderlo 2019, 2020, 2021 y aquí estaría 2022 que hasta el momento tendríamos entonces que copiarle estos resultados para que aparezcan allá en el 2022 bien aquí entonces estaríamos viendo los históricos anuales del 2017 hasta 2022 y acá podemos añadir un texto en descripción en este caso un texto Loren copiamos este mismo que está aquí con un pequeño resumen en la parte de abajo lo ubicamos de esta manera así y ahora entonces la alineación la vamos a cambiar la derecha para que quede así y finalmente añadimos una última página para trabajar lo que sería un proceso comercial duplicamos esta que está aquí para no hacer tan largo este vídeo eliminamos esta barra el texto Loren lo vamos a mantener y acá entonces vamos a eliminar esto de aquí esto si lo vamos a eliminar tanto el cuadro como esto solamente vamos a mantener este diseño bien acá si vamos entonces a insertar un texto normal texto de título le vamos a poner proceso comercial quitamos lo que es negrita y lo vamos a ubicar en la parte de arriba por aquí acá entonces vamos a insertar lo que son formas circular en elemento voy a pausar mientras inserto todas estas formas para el proceso comercial bien y una vez creado entonces lo que es el proceso comercial hemos insertado formas circulares eliminando lo que es el color de la forma así de esta manera seleccionamos este que dice sin color lo hemos multiplicado 6 veces hemos puesto el número hemos insertado lo que son las flechas y la hemos unido aquí vemos que utilizamos esta flecha y nos da 5 puntos donde podemos unir lo que es la forma 1 circular a la forma 2 incluso podemos modificar a cualquier punto que nosotros decíamos unirlo dentro de esta forma bien hemos repetido todo esto y hemos copiado entonces una pequeña descripción aquí análisis de mercado lluvia de idea elaboración de propuesta implementación control de calidad un pequeño texto de descripción de un título secundario aquí entonces por último estaremos añadiendo una imagen vamos a buscar empresarios preferiblemente que sea vertical una foto seleccionamos acá aquí en vez de cuadrado vamos a seleccionar vertical le damos aplicar filtros y hemos seleccionado entonces esta que está aquí la primera o esta que está aquí también la podemos seleccionar y la vamos a estar ubicando en la parte de acá abajo para ilustrar lo que sería el título secundario la estaremos ubicando en esta parte de aquí abajo podemos dejarla sobre montada de la forma si deseamos entonces podemos poner en posición en mover al fondo y quedará detrás en este caso no vamos a dejarla en la parte de al frente ilustrando lo que sería ese título secundario y eso sería todo por esta pequeña por este pequeño reporte de un análisis financiero lo que es la plantilla aquí está el reporte lo que es el título una pequeña ilustración el nombre de la empresa la fecha pequeño índice lo que es una pequeña introducción el histórico de anuales junto a su gráfico de barras y por último un proceso comercial con un título secundario de una pequeña descripción y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima un saludo